Bienvenidos a Fotoblog, mi nombre es Sergi, hoy tengo una gran noticia para vosotros, habéis notado que la intro es distinta, hoy, por fin, estrenamos sección. Vale, no, no, no hemos llegado a los mil suscriptores, pero bueno, da igual, todo se andará, ¿verdad? Todo se andará, suscribíos, suscribíos a donde íbamos. En la sección de hoy vamos a descubrir un nuevo mundo, una nueva etapa en Fotoblog, lo vamos a realizar una vez al mes, van a ser una especie de mis fotógrafos preferidos, ¿por qué los tuyos y no los nuestros? ¿Por qué no me lo dejáis en los comentarios? Joder, si me lo dejáis en los comentarios os lo hago, pero si no, ¿para qué? Perdón. Evidentemente, como viene segundo costumbre en Fotoblog, no voy a ser yo quien os hable de este fotógrafo, va a ser un experto, tenemos un experto para cada cosa, así somos aquí, que tiramos la casa por la ventana. ¿Veis el complicado lo de coger una casa entera? ¿Una ventana? ¿Cómo? Y bueno, pues eso, el experto en cuestión es Eusebio, y es un gran historiador fotográfico. Y hoy nos va a hablar de André Kertes, 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 André Kertes, él, de ese gran fotógrafo. Veréis, lo he elegido porque a pesar de ser un gran fotógrafo y muy reconocido en el mundo de la fotografía, no es tanto al gran público, entonces me gustaría que lo conocierais, aparte que es uno de mis fotógrafos preferidos. Yo me enamoré de Kertes, sentido no literal, sino artístico, con esta fotografía. Es una escalera, es una escalera y una mesa, y ya está, y ya está, pero es fabulosa. Me encanta cómo utiliza las formas, cómo utiliza las direcciones, cómo utiliza, si veis, es que tiene movimiento, es que me gusta muchísimo ver fotografías, que con cosas muy sencillas consiguen efectos tan armónicos y tan espectaculares como este. Evidentemente no es llegar, coger la cámara, hacer la foto y decir, ¡ah, qué bien, mira, Kertes! No, evidentemente tiene un trabajo de iluminación y composición abrumadores. Evidentemente no es su única fotografía, tiene una cantidad impresionante y no es uno de sus únicos estilos, puesto que tiene otros muchos, como por ejemplo la distorsión, del que quizás no soy tan amigo, pero me gusta, me gusta igualmente. Sin más, os dejo con Eusebio, que los explicará la vida de este gran fotógrafo. Buenas noches amigos, yo soy Eusebio. Me han dicho que queréis que os cuente una historia. Muy bien, la historia de hoy es la historia de André Kertes. La historia comienza como todas las grandes historias, con el nacimiento de una gran persona. Kertes nació el 2 de julio de 1894 en Hungría. Desde muy pequeño le interesaron las artes fotográficas. Su familia de siempre le decía que debía dedicarse a la bolsa, a los negocios, pero él, como un gran pequeño rebelde, veía en las revistas las fotografías, las imágenes, las ilustraciones que él quería representar. Su padre, un humilde librero, y su madre ama de casa. A los pocos años de nacer, su padre falleció, y su familia se vio obligada a emigrar a un pueblo vecino, donde vivía su tío, en una pequeña villa. Una vez asentados en aquel pueblo, su tío le pagó los estudios para el mercado de valores, para conocer cómo funciona el comercio, la bolsa. Kertes tenía otros planes. La historia de Kertes se puede dividir en tres grandes fases. La etapa húngara, la etapa parisina, y la etapa neoyorquina. Luego vendría su etapa internacional, pero bueno, eso ya sería otra historia. En su etapa húngara, Kertes, con una vieja cámara que le regaló su madre por su cumpleaños, decidió enfrascarse en el mundo de la fotografía, fotografiando a los habitantes del pueblo de su tío, las imágenes pastorales y los prados verdes de su pueblo. Desde muy pequeño, Kertes demostró una visión distinta de la fotografía. No es a lo que se tenían acostumbrados en ese momento. Revolucionó el panorama de la fotografía. Quizá es la esencia de todo autodidacta. Su influencia llegaría a lo más hondo en los futuros fotógrafos, y se dirían de él cosas maravillosas. Cartier-Bresson dijo una vez, da igual lo que hagamos, Kertes lo habrá inventado antes. Una vez la Primera Guerra Mundial azotó a Europa, Kertes se vio obligado a alistarse en el ejército. No como un soldado raso común, sino como un fotógrafo de guerra. Sus fotografías distarían mucho de lo que estamos acostumbrados, bien por Robert Kappa u otros fotógrafos de guerra. Él intentaba fotografiar la esencia, intentaba fotografiar las personas, la intimidad, la sensibilidad, no las atrocidades de la guerra. Sus compañeros de pelotón le instaban a hacer fotografías de retratos, sosas, aburridas para crecer. Él, sin embargo, se veía fascinado ante las imágenes distorsionadas, las imágenes abstractas. Él quería distanciarse de la realidad que tanto le estaba atormentando. Una de sus fotografías más impresionantes, las únicas también que se han rescatado de aquel periodo, puesto que todas fueran destruidas a causa de la guerra, es el nadador bajo el agua. Aikerset demostró su fascinación ante las distorsiones, las curvas, las formas imposibles. Retrataba la realidad, pero desde un prisma distinto. Más adelante, una de sus obras más famosas sería Distorsiones, y demostraría claramente esta técnica utilizada jamás vista hasta entonces, transgresora, audaz. Cuando regresó de la guerra, su familia seguía instándole a trabajar en bolsa. La fotografía no es para ti, eso son cosas pasajeras, no tienen futuro, tienes que esforzarte en las cosas tangibles, la bolsa, el dinero, el comercio. Una vez como agente de bolsa, él conoció a Elizabeth Sally, la que sería el amor de su vida. En ella no sólo encontraría a su futura esposa, sino a la musa que utilizaría para el resto de sus días. Kerset seguía haciendo fotografías de aquí y allá, de pastores, gente de pueblo, ciudad, pero él quería algo más, él no estaba contento con su vida. En 1912, muy a pesar de su familia, Kerset decidió emigrar. Se dirigió a la cuna del arte, donde todos los grandes artistas estaban revolucionando Europa en ese momento, donde emergían las mentes más maravillosas de todos los años, a París. Su familia se opuso. La única persona que la apoyó fue su mujer, Elizabeth, la cual no podía emigrar junto a él, pero le dio su aprobación. Una vez asentado en París, Kerset era un asiduo del Café de Monde, café donde conocería a eminencias de las artes, como el pintor Péz Modrián, el cineasta Sergei Einstein, y sobre todo, a sus compañeros, Brassay y Cartier-Bresson. Por aquel entonces, Kerset dedicaba sus días a pasear por París. Las noches bucólicas de Kerset le embrujaban con sus encantos. París y Kerset se convirtieron en amantes inseparables. Él fotografiaba las calles, a las gentes. Los parisinos se quedaban fascinados con el arte que tenía Kerset para manejar la luz y manejar las sombras. Nadie sabía cómo, de unas formas tan sencillas, como un tenedor o una simple escalera, él podría hacer verdadera magia, verdadero arte, verdadera fotografía. En 1930 regresó a Hungría para visitar a su familia. Una vez allí, Elizabeth decidió unirse a él, también en contra de la familia de Elizabeth, la cual veía en Kerset un bohemio soñador que acabaría muriendo pobre y la llevaría a la ruina a su pobre hija. Kerset y Elizabeth no volvieron a separarse jamás y juntos conocerían el éxito. Como dije antes, Elizabeth era para Kerset su musa, su diva. Juntos, revolucionaban el mundo. Juntos reinventaban la fotografía. Cartier-Bresson se asombraba ante su amigo y Brassai incluso decía últimamente que no se había inspirado en Kerset para realizar sus fotografías. Cosa harto-falsa como se demostró a lo largo de la historia. Vivieron muy felices. Realizaban fotografías, las revistas las publicaban y era considerado un gran artista revelación. Pero por segunda vez en la vida de Kerset la guerra golpearía fuertemente su historia. En el año en que se casaron Kerset y Elizabeth en 1931, el partido nazi reunía fuerzas en Europa que le cera más fuerte y los atlismos de la guerra llamaban a las fuerzas. Las revistas de la época sólo querían publicar fotografías políticas. Todo estaba en torno a la guerra y a la política. Tema por el que Kerset no sentía ninguna simpatía. En el 36 decidió emigrar a Estados Unidos, a Nueva York, segunda gran cuna de la fotografía en aquel entonces. Kerset, por desgracia, hablaría de esa etapa como el gran error de su vida. Los neoyorquinos no la acogieron con ninguna estima. La prensa de aquel entonces era más comercial que artística y el gran barullo de la ciudad le atormentaba. Su obra, sin dejar de ser excelente, demostraba esta aflicción que sentía su alma. la prensa de la ciudad La apatía la invadía por completo. No podía hacer nada para evitarlo. Trabajó para numerosas revistas, pero ninguna la acogía. Se burlaron de él e incluso sus editores jefes se atribuían los méritos para sí mismos. No era de extrañar que Kersed estuviese triste, melancólico. Decidió volver a París, pero no pudo. Las deudas económicas que estaba contrayendo estaban amenazando con hacer la maldición que su familia cometía sobre él se cumpliese, muriese pobre y el fracaso. Decidió emigrar nuevamente, viajar por el mundo. Empezaría su etapa internacional. Esa etapa, amigos míos, lanzó a Kersed. Hizo que se conociera en todos los lugares del mundo. Publicó varios libros de fotografía y se hirvió como uno de los máximos exponentes de la fotografía internacional. El nombre de Kersed resonaba en todos los museos de arte. Y en 1984, el Museo Contemporáneo de Arte Fotográfica compró 100 de sus obras. La mayor compra fotográfica que se ha hecho en la historia para un museo. Kersed falleció el 28 de septiembre de 1985 y sus restos fueron enterrados junto a su gran amor, los de Elizabeth. Dos años tras su muerte, se construyó el Museo Fotográfico de André Kersed, el pueblo de su tío. Esta es la historia, amigos míos, de un luchador, de André Kersed, un referente para fotografía. La gente ve en él un innovador, un descubridor, un fotógrafo cuyo mérito es innato, cuyo arte está, corre por sus venas. Yo veo algo más, yo veo a un luchador, veo a alguien que a pesar de que todos sus seres queridos le dijeran no vayas por ese camino, él fue, sin lugar a dudas, caminó fuerte, erguido, luchó por sus sueños, hizo lo que realmente le gustaba y terminó triunfando. Pequeñas criaturas, da igual lo que os digan los demás, tenéis que escuchar a vuestro corazón. Si algún día en vuestra vida descubrís algo que os gusta, pelead por ello, luchad, dejad lo que tengáis que hacer y conseguidlo, agarradlo con las manos. No lo dejéis marchar, da igual que la vida os arrebate esa ilusión, tenéis que luchar por ella, puesto que si hay algo que sabéis hacer, si hay algo que os gusta hacer, explotadlo. Bien sea fotografía, bien sea música, la gente os dirá que es un camino incorrecto, que vais a morir pobres, que la vida os va a dar mil patadas. Da igual, la gente os quiere y os intenta aconsejar, pero solo hay algo a lo que tenéis que escuchar, solo una cosa, vuestro corazón. Kertschild lo hizo y realizó fotografías increíbles, distorsiones imposibles. Todo el mundo le decía que era un loco, que era un bohemio, un soñador, que hiciera lo que hiciera no iba a valer para nada. A él le dio igual. Y hoy, el mundo del arte entero conoce su nombre, sus fotografías recorren el mundo, y su alma nunca morirá, mientras permanezca en nuestra memoria. Si vosotros no le conocíais, me alegro de haberos lo acercado. Espero que conozcáis mucho más sobre él, veáis sus fotografías y experimentéis como él hizo. Da igual lo que eminencias de la fotografía os digan, que son las reglas básicas. Vosotros tenéis que hacer lo que os dicte el corazón y luchad por vuestros sueños. Nos veremos próximamente. Hablaremos de otros fotógrafos. Espero que os haya ayudado y que os haya hecho conocer a esta gran persona. Sed felices y luchad por vuestros sueños. Pues ya está. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos sobre Eusebio, no tenéis más que decírmelo. Y si queréis de algún fotógrafo en concreto, pues igual. Le preguntaremos a Eusebio qué sabe de ese artista y él nos narrará su vida de esa forma tan entrañable. Pues ya está. El vídeo ha sido largo, lo sé, pero lo hemos disfrutado a partes iguales. Vosotros viéndolo y yo haciéndolo. Lo que digo siempre, dadle a me gusta. Suscribíos al canal. Y así sabréis a primera hora, a primer momento cuando subo un vídeo. Normalmente suele ser los fines de semana, pero es que a veces sorprendo que yo soy así. Pues como dice Eusebio, luchad por vuestros sueños. Sed felices y hasta luego. Dos años tras su muerte se construiría el museo fotográfico. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Gracias!